Buenos días, estudiantes del tercer año secundario. Vamos a trabajar nuestro tema de historia del Perú. Ya en la segunda parte habíamos indicado, ¿verdad? Ya hemos visto la dinámica. En esta segunda parte vamos a trabajar ya la campaña al Perú, específicamente, digamos, en nuestro territorio peruano. Ya sabemos el contexto de esta corriente, por lo tanto no voy a profundizar en ello porque usted lo sabe. Vamos a la campaña al Perú. Una vez que ya se independiza Chile y llegan a Perú, primero hacen un tratado chileno-argentino, ¿no? Con una expedición militar, es decir, que los ejércitos o la participación chilena en el llamado ejército de los Andes por San Martín, pues sea un poco más fortalecedora, ¿no? Hacen el acta de Rancagua que confirma el liderazgo de San Martín apoyado de comerciantes de Valparaíso. O sea, quiere decirte que con la batalla de Maipú se centra la adhesión, vamos a llamarle, o el apoyo, tanto legal como, digamos, participativo de los chilenos, ¿no? Aquí vamos a hablar ya del primer envío hacia, antes que llegue San Martín al Perú, se va a dar con Lord Cochrane en 1819, ¿no? Él genera, pues, una agitación en la costa peruana, saqueo de puertos, ¿no? E independencia de su... Ya habíamos hablado del objetivo que era, ¿no? El objetivo era abrir camino a San Martín y tendría que generar un poco mayor el descontento, había generado un poco de anarquía, ¿no? Para que el pueblo, digamos, y eso lo va a lograr. Por lo tanto, San Martín va a desembarcar en Pisco luego que abre camino a Cochrane, ¿no? Establece su primer cuartel en Pisco y era primero coordinar con la aristocracia terrateniente criolla, ¿no? En este tiempo, ¿no? Esa fue la primera parte. Luego va a generar una reunión llamada la Conferencia de Miraflores, ¿no? Donde se va a reunir con el virrey Pesuela y San Martín, ¿no? Pesuela siempre a su política fidelista a España va a generar que los criollos se sujeten a la Constitución Liberal de 1812. Ojo, la que estábamos estudiando en un inicio fue cambiada, ojo, ya no va a haber libertad para los criollos. Recuerda que la de 1812, la que estoy hablándote, generaba un tema de mayor motivación, ¿no? Esta fue cambiada luego que se generó ya la vuelta a las monarquías absolutistas, ¿no? Por lo tanto, Pesuela va a continuar esto. San Martín le ofrece o le plantea, pues, como digo, su pensamiento, que exista una monarquía, pero que exista una monarquía dirigida por la Constitución. Lo mismo que se había dado en Francia, ¿no? Recuerda, ¿no? Ya los burgueses, con la lucha de la unificación de Alemania, buscaron que un rey títere, ¿no? Y que exista una monarquía constitucional, ¿no? Hay que recordar que la Constitución la van a elaborar los burgueses. En esta ocasión, San Martín tenía esa idea, ¿no? Que exista un rey, pero que los criollos ricos sean los que elaboran la Constitución, ¿no? Más o menos, decía, pero también él buscaba que el rey sea él, ¿no? Entonces, eso se trató la conferencia de Miraflores. No llega a un acuerdo, entonces se generan algunas revueltas, ¿ya? En los Andes, Álvarez de Arenales genera obtener apoyo militar de la masa campesina, se va a dar la independencia de Ica, se anula el tributo indígena, se forman guerrillas como las llamadas montoneras, campesinos, batalla de Cerro de Pasco, destacan las hermanas Toledo, que eran montoneras. Entonces empieza la lucha interna. San Martín, ¿no?, busca ganar apoyo de nuevo de la aristocracia criolla y va a tener una expedición por Paracas, Anconcha, Ancay y Huabra, ¿no? Esa fue su zona en un inicio, ¿no? Posterior a ello, se realiza, pues, la segunda conferencia llamada de Punchauca. Va a haber, en todo caso, por todas las revueltas, se genera el motín de Anaspuquio. En este motín, Pesuela va a, digamos, ser sacado por la Serna, ¿no? Y, este, a esto se le llamó el cambio de virrey, se le llamó el motín de Anaspuquio, ¿no? En esta conferencia, ¿no?, se reúne la Serna con San Martín y, de todas maneras, la fijación estaba, ¿no?, en, este, que los virreyes continúen con su posición y San Martín seguía, entonces, al no generar ninguna aceptación de parte de España y de parte de sus súbditos, los virreyes, San Martín impulsa, pues, una serie de amotinamiento, ¿no? Como no había ninguna aceptación, pero tenía ya respaldo de los aristócratas criollas, San Martín va a ingresar a Lima, recuerda que él trabajó toda la parte de Guaura, Pisco, ¿no?, Chancay, y, eh, ingresa a Lima y reúne a la aristocracia criolla, ¿no? Causa necesidad de aristocracia criolla de mantener su privilegio, ¿no? Entonces, el 15 de julio, en un cabildo abierto, pronuncia la firme, el acta de independencia, ¿no?, y proclama la independencia. Bueno, hay que recordar de que, este, se dice que esta independencia, supuesta llamada independencia, cuando hablamos de independencia, genera libertad, pero, básicamente, historiadores señalan que esta independencia, que se ha generado por San Martín, básicamente ha sido el rompimiento del yugo español, o sea, se ha, se ha, hemos roto políticamente, porque libertad no ha habido, ¿no? Eh, recuerda de que San Martín decretó esto con un grupo de criollos aristócratas, que era un cabildo abierto, pero no fue con una cuestión de la masa indígena, ¿no? Cuando genera este tema, eh, San Martín, por lo tanto, establece, eh, el protectorado, ¿no?, que era una forma, una primera forma de gobierno, ¿no? Él se, él se denominó protector del Perú, ¿no? Y va a, eh, digamos, generar una serie de, de cambios, y reunidos con, eh, intelectuales de la época, por ejemplo, generó el Ministerio de Relaciones Exteriores, quiere decir que San Martín seguía con esa idea de que el Perú acepte una monarquía constitucional. Por lo tanto, va a mandar a García del Río a hacerse un préstamo de Inglaterra y buscar a un rey. Más que el préstamo, era buscar a un rey. Ministro de Guerra fue Monteagudo y ministro de Hacienda Hipólito Unano, ¿no?, llamado, este, médico, ¿no?, que tuvo mucho que ver también con esto. En este protectorado, él va a generar San Martín, la Cámara de Comercio, la Orden del Sol, que hasta hoy es vigente, ¿no? Es una, es una condecoración. Genera la Sociedad Patriótica, que era la, la divulgación de, de este gobierno. Va a haber una oposición, ¿no?, de Sánchez Carrión, llamada la Abeja Republicana, ¿no? Sánchez Carrión no estaba de acuerdo, de San Martín. En este, en este primera forma, va a abolir el tributo, pero eso básicamente en teoría, ¿no? Se genera la ley de vientres, libertad limitada a los esclavos, se llamo así, creación de la escuela normal de varones, la Enrique Guzmán Iballe, y se crea la Biblioteca Nacional, ¿no?, a cargo de Ricardo Palma. De todas maneras, de todas maneras, va a ser importante entender esto. Se arma esta primera forma de gobierno. Hay que recordar que San Martín buscaba ser el rey, ¿no?, y que sea una, se genera una monarquía constitucional. Y por el norte, estaba llegando otro militar, ¿no?, que era Bolívar, ¿no? Entonces va a haber una entrevista, la entrevista llamada, la entrevista de Guayaquil entre San Martín y Bolívar. En San Martín le dice, vamos a unir, digamos, fuerzas, ¿no? Y, pero ya internamente, estos dos no tenían, tanto Bolívar y San Martín, tenían diferentes posiciones ideológicas, ¿no? Por ejemplo, San Martín, de la logia inglesa, quería que exista una monarquía, y Bolívar quería que haya una confederación de repúblicas, ¿no? Una unión de repúblicas federativas, ¿no? Era su posición, ¿no? Más o menos lo que impulsó en su momento, pues, Hugo Chávez, ¿no?, la UNASUR, ¿no? Pero Bolívar quería, digamos, ser el presidente vitalicio eterno, ¿no? Es un punto en contra para la aristocrática peruana. Por lo tanto, no van a llegar a ningún acuerdo, ¿no? Pero sí, este, Bolívar va a generar que en el Congreso haya una haya una una revuelta dentro del Congreso, ¿no? En ese tiempo del Congreso, ¿quién estaba como presidente? Estaba Javier de Luna Pizarro, vicepresidente Manuel Salazar Ibaquíjano, secretario Sánchez Carreón, que estaba en contra de San Martín. Y todo eso va a generarse, pues, la salida de San Martín, ¿no? Por generar oposición a su proyecto, ¿no? Se genera la Constitución de 1823 a cargo de este de este grupo congresal y se da la división de poderes, ¿no? El presidente es elegido por el Parlamento, ¿no? Ahí tenemos, en todo caso, algunas campañas que se dan. El motín de Balconcillo o el pestado de José de la Riva Hueva, que se va a sumar como el primer presidente, ¿no? Y todo esto va a buscar, ¿no? Que toda esta situación va a generar que finalmente se llegue a que Bolívar ingrese con su expedición de libertad del norte, ¿no? Que lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Vamos a trabajar el libro y vamos a dejar también las tareas correspondientes, ¿no? Lo estamos viendo en la asesoría del día de hoy. Gracias.